Allí la adolescente presuntamente fue sometida a diferentes conductas sexuales. Exteriormente el 21 de octubre del mismo año, la menor habría sido amenazada por el hombre para que lo visitara en su casa donde además debería llevar pelas rojas. Una vecina vivienda se habría presentado una nueva agresión sexual. Cada uno de los abusos habría sido justificado por el investigado como la única manera de avanzar en el restablecimiento de la relación con su expareja. La Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal a un tío con menor de 14 años de edad en cargo que no fue aceptado por el capturado. En el RCN, la 6.52.